Pero cuando dejas la promesa en el altar, agafas el becejo, te lo ponen debajo del brazo y vean este becejito, vamos pa' allá. Gloria al Señor. ¿Tú estás entendiendo, joven? Cuando decimos al Señor, te dejo todo delante de la altar, es todo. Alabado sea el nombre del Señor. Es todo. Es tus sueños, tu anhel, todo lo que eres tú. Porque el humillarte significa que tú reconoces que tú eres menos y que hay uno que es grande, todopoderoso. ¿Alguien puede adorar al Señor? ¿Alguien puede adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señoras? Miren, hermano, con todo esto el pueblo estaba contento. El pueblo de verdad estaba contento. Decían, estamos pidiendo lo que nos refirió, estamos diciendo ofrendas de paz. Nosotros estamos gozosos. ¿Significaba que estábamos bien? Yo le digo a mi joven, a él él es coloso y a él también se lo decimos. A veces decimos, hermano, es que estuvo bien bueno, pastor. A mí se me pararon los pelos. Miren, 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 miren. ¿Qué pare de pelo? Y yo le digo, mi amor, el que se te paren los pelos no significa nada. ¿Usted sabe ahorita, a él medio escalofría, dice, ¿sí le pararon los pelos? Y era el frío que tenía, hermano. Y usted ve una película de miedo, ahí se le pararon los pelos. O si vio algo que le movió su sentimiento, se le pararon los pelos. Eso no pasa en cosas, eso pasa, mira, por allá. A veces la muchacha, venga un muchacholito, el muchacho era una muchacholita pastora, que dice, a ti se le pararon los pelos. Hermano, los pelos no tienen nada que ver con la bendición. ¡Eloya! ¡Fanto! ¡Vive Dios! ¡Viva Dios! Yo he venido planchadita, llegué y se me pararon los pelos. Eso no tiene nada que ver con la bendición. Hermano, el que usted piense, yo estoy gozoso, pues significa que estoy bien. ¡Tenga cuidado! ¡Poderoso! ¡Oh, tenga cuidado! Porque a veces nos estamos gozando en lo que está mal. Porque a veces nos hemos alejado tanto de Dios, que ya no tenemos temor. Pero que este Señor no es plástico y no nos interesa. ¡Tenga mucho cuidado! ¡Tenga mucho cuidado! Hermano, mi alabada la palabra de Jehová. ¡Jove! Mantenga una vida recta delante del Señor. Mantenga una vida de gratitud. Una vida de humillación. Para que usted vea la mano poderosa del Señor en su vida. La palabra del Señor nos dice, vamos a pasar rápidamente. Que pueda buscar agua al pozo de Jacob. Y aquí estaba Jesús, al lado del pozo de Jacob. Hay algún dato histórico bien interesante en este suceso. El dato histórico es el siguiente. Que alrededor del pozo de Jacob, había cinco altares a diferentes dioses. Cinco altares. Y la mujer, esta maritana, se da por entendido que había ido a esos lugares quizás a adorar a alguno de aquellos dioses en los cuales había estado en México. ¡Sano! Sin embargo, en este momento, esta mujer tiene la necesidad de buscar, ¿qué? Agua. Y va al pozo de Jacob, para buscar y tomar esta agua. Donde encuentra al Rey de Reyes y Señor de Señores. A nuestro papito Jesús. ¿Cuánto nos hemos encontrado? ¡Santo! ¿Usted se ha encontrado con Él? ¿Usted se ha encontrado con Jesús? La palabra del Señor nos dice, que Jesús le dice a ella. Si tú supieras quien te habla, tú no solamente me darías de verdad a mí, sino que tú tomarías del agua que yo tengo. Porque de esa, a ti jamás te volvería a dar sed. Y ella le pide de esa agua. De la agua que quita la sed para siempre. Y ahorita la joven cantaba, que haz yo ver. Y yo pensaba, cualquiera que escuche ese himno, no va a entender lo que nosotros estamos aquí pidiendo. Haz yo ver. Es una ropa de iglesia, del templo. Pero yo pensando ahí, mientras la joven cantaba, por cierto, cantar bien bonito, Dios te bendiga. Yo pensaba, la gente no puede quizás entender que esa sequía que tiene en su corazón, es necesario que la lluvia del Espíritu sea quien la pague. Amén. Que a veces te sientes débil y necesitas agua, pero que la agua viva, la que es para siempre. Y usted pongase a pensar, esta mujer samaritana pasaba y adoraba a otros dioses, pero cuántas veces ella tenía sed, pero no sed carnal o material, sino la sed espiritual. ¿Cuántas veces ella tenía la necesidad de adorar y iba a otro altar, quizás de alrededor? Y iba y adoraba y le hablaba a su Dios. Pero cuando tenía la necesidad verdadera de agua. Ay, es que yo no puedo, yo tengo que bajar para allá para donde usted. La necesidad verdadera de agua, porque el calor la consumía, porque se estaba debilitando, porque necesitaba refrescarse, ella no fue al altar. Ella fue al pozo de Jacob. Y el pozo de Jacob fue un pozo que se construyó y lo construyó un adorador. Cuando Dios, Él tiene esa experiencia con Dios, Él quiso adorar a Dios, y Él vio lo mejor que Él tenía, porque Él construía pozos. Cuando tú vas a adorar a Dios, tú le das lo mejor que tú tienes. Lo mejor, aleluya, no lo que sobra, no lo que te inventaste desde el momento, es lo mejor que tú tienes. Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu vida, tú le das lo mejor a Dios. Porque años atrás hubo un adorador que hizo un pozo. Alma mía daba la gloria de Jehová el luna. Y después hubo una mujer que había ido de altar en altar, de altar en altar, y sería seca, sería sedienta, sería débil. Pero se dio cuenta que había un pozo. Por eso Jesús le dice, muchacha, vete busca a tu esposo, vete busca a tu esposo. Y ella le dijo, Jesús le dijo, bien has dicho, perdonen, perdonen. Jesús le dijo, bien has dicho cuando dices, no tengo, porque cinco has tenido, y el que tienes ahora no es tuyo. Espiritualmente le está dando un mensaje bien profundo. Y ella lo entiende. He intentado buscar en muchos lugares. Y vengo aquí porque yo sé que aquí sigue el agua. Porque este es el pozo de Jacob. Y en este lugar, yo sé que mi sed será saciada. Qué triste, qué triste. Cuando a veces estamos bien, cuando a veces podemos adorar y glorificar, tenemos fuerza. Nos funcionan las dos piernitas. Y estamos, estamos fuertes, podemos adorar a Dios. Pero como estamos fuertes, no es hora de adorar a Dios. Es hora de estudiar. Es hora de ir de shopping. Es hora de ir a ver el kinder, como es el de mi vida. Es hora de hablar y de chatear. Es hora de hacer Google. Es Facebook. Porque si no hay Facebook no hay nada. Estoy aquí. Llegué al parquín. Sentado en un sillo. Peinándome. Comiendo chico. Hermano. Usted sabe que es delgada. Usted lo sabe. Cuando estamos bien. Con esto ya lo he visto. Como me peinó hoy, así. Con el jet. O así. Y lo pone. Y usted ve a toda la gente guapando. Rizo. No racio. Anda ahí. Cuando estamos bien. O sea, hagamos fuertesito bien. Pero cuando tengo sed. Yo sé que Facebook no puede saciarla. Yo lo sé. Me pueden escribir mil comentarios. Y ninguno de esos me va a saciarla así. Yo lo sé. Cuando yo me siento débil. Y yo sé. Que necesito. La ayuda del grande. Todo poderoso. A mí se me olvida. Que tenía que ir de shopping. Santo. Cuando la alma está destruida. Porque aquel que me amaba. Me dejó. Yo sé. Aleluya. Que no es hora de hablar con la amiga. No es hora de buscar en el teléfono. O en el internet. Yo sé. Que es hora de ir. Al pozo de Jacob. Aleluya. Es que yo tengo sed. Es que yo había ido a hacer. Es que tener el cheque atarazos. El que me amaba. El que me amaba. El que me amaba. Yo había ido a los cuantos antares. Porque yo estaba bien. Pero ahora tengo sed. Y yo sé. Que donde hay un adorador. Hay algo. Poderoso Dios. Donde hay alguien que adora. Ahí mi sed. Está siada. Donde hay alguien que tiene doble. Que tiene fruto. Que tiene talento. Yo sé. Y ahí yo voy a llegar. Y voy a alcanzar el perdón. Y la misericordia. De todo poderoso. Dios mío. Poderoso Dios. Alma mía. Alaba la gloria. Poderoso es el Señor. Alma mía. Alaba la gloria. ¡Alabando Dios! Alma mía. Alaba la gloria. ¡Honoría ante usted! ¡Aleluya! 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 Por eso es que a veces capitolio no tiene que hablar como no dame. Y decirnos. Dije también. El cuantos antares que tenaba en estudio. A veces Dios nos tiene que hablar. Vive Jesús. De una manera que quizá no nos gusta mucho, hermano. Pero es así a veces que solamente entendemos que Dios te está diciendo. Dame el primario a mí. Dame el primario a mí. Bendito Jesús. ¿Tú me das el primario a mí? Yo te prometo que yo voy a hacer llover. Y va a seguir lloviendo. Y va a seguir lloviendo. Y va a seguir lloviendo. Y lloviendo. Y cuando llegue el momento de necesidad. No vas a tener que hacer un pasejito. Porque yo voy a seguir lloviendo. Yo voy a seguir grabándome sobre el mío. Dame el primario a mí. Yo no quiero que vengas un día y me pidas perdón y ya. No. Yo quiero que tu vida sea una vida de adoración. Que a la fana sí lo sabemos. Yo también lo he hecho, hermano. Eso el Señor lo sabe. Pero estoy hablando de que solamente te adoro cuando me acuerdo que me lo hice mal. Solamente te busco cuando sé que estoy seco. Es ahora. O nunca. Poderoso es Dios. Dale lo mejor a quien merece lo mejor. Tus mejores años que son ahora. Dáselos a Cristo. Dáselos a Él. Tú sabes que no solamente... Y yo los felicito porque hay muchos jóvenes aquí. Yo llegué y me sentí joven rápido. Yo vi tantos jóvenes. Yo vi a la hija también. Que hoy invitaron más a los jóvenes. ¡Aleluya! Llegamos todos los jóvenes. Hoy iré a los jóvenes. A la iglesia. Esto es espectacular. ¿Sabes qué? Yo me emocioné. Y me siento muy contenta que hayan tantos jóvenes aquí. Pero... Ustedes van a seguir creciendo. Yo lo sé. Yo lo sé. Aquí yo trate de allá porque le dirá. Yo tengo el agua. Y la tengo que te saciar la sed para así. ¡Maravilloso! ¡Santo! Ya no tienes que seguir buscando. Así es que... Ya no tienes que... Llegarte a mi lado donde usted ya la sed sacia. ¡Aleluya! Y cuando te preguntan cómo tú lo sabes. ¡Ay! Es que Él sació mi sed. ¡Él sació la niña! ¡Alma mía daba la gloria de Jehová! ¡Y cuando te conviertes en un adorador! El que se te sienta al lado quiere adorar contigo. Cuando tú eres un adorador, aquel que se te acerca quiere adorar contigo. Por eso es que la mujer samaritana tuvo la necesidad de que vea a adorar. Porque ella estaba hablando con el que merecía la adoración. Con el que merecía la honra. ¡Imagínate! Va a querer adorar contigo. Se te va a sentar al lado y va a comenzar a adorar. ¡Santo! Y te va a mirar a la vida como que lo dice bien. Son niños espirituales. Pero tú tienes que enseñarles. Termino, venido. Porque si no seguimos, hay una vida que la vivía. Seguimos. ¡Alavanza, cariño! Termino. ¡Aleluya! Haz de tu vida una vida de adoración. Gracias. Una vida de humilación. Hazlo. Hazlo. Que tus hermanos en tu casa, que tus padres, que tus compañeros en la escuela sepan que esa es tu vida. ¡Aleluya! No te doble vida. Que ese eres tú de verdad. Que tú eres el que adoras en el momento de la angustia y en el momento del gozo. Que tú eres el que cantas, estés en la iglesia o estés en la iglesia. Que tú eres el que bendices en el trabajo, en la iglesia. Que tu compañero en el trabajo sepa que ahí llegó aquel que bendice al rey de reyes y señor de señores. Ahora yo no estoy trabajando afuera. Trabajo en mi casa, literalmente. Yo le doy clase a los niños. Yo le doy homeschooling a los niños míos. Y trabajo para un doctor en mi casa, transcribiendo. Y trabajo todo lo demás. Que voy a trabajar en casa y ayudo a la pastora. Estoy trabajando. Gloria a Dios. Aleluya. Pero cuando estaba secularmente trabajando, y a veces llegaba y estaban mis compañeras hablando, y llegaban, y cuando llegaban, me decían, ¡Ay, ya! Que yo me salí. No me quedaba junto. ¿Qué pasa? No, es que nosotros estamos diciendo cosas que no se supone que digamos de la vida aquí. Santo. Y yo decía, señor, ok, que bueno que reconozcan, ¿verdad? Que uno es, te sirve y es cristiano. Y que hay ciertas cosas que están fuera de lugar. Pero yo no quiero que me vean como me convienen. Sino que sepan que aquí hay un pozo. Que tú necesitas tomar agua. Y en tres o cuatro ocasiones llegaron a mi oficina. Se salieron y comenzaron a llorar. Y comenzaron a buscar palabras. Y esto yo no lo digo para gloria mía. ¡Qué grande! Porque usted sabe quién merece toda gloria. Jesús, Dios, Espíritu Santo. Él es el merecedor de toda gloria y con la luna. Pero lo que quiero decir con esto es, joven, recuerda la verdad que tú tengas 12 a 35. Lo voy a poner a 35, pero yo tengo 32 y así me incluyo en los jóvenes. No importa la verdad que usted tenga. Usted tiene que dar agua. Usted tiene que vivir en adoración. En adoración. Hermana, yo quiero experimentar el poder de Dios en mi vida. Viva en adoración. Viva adorándome. Viva adorándome. Viva adorándome. Viva adorándome. Termino, termino, termino. Poderoso. Ahorita mejor me cantaba. Precioso de Israel. Y una parte le dice, aunque no amanezca. Aunque ya no amanezca. Que no amanezca. Que no vea la solución. Que no vea el camino. Que no entiendo lo que estoy pasando. Poderoso, perdón. Ahí es que Dios quiere que tú estés con Él. Porque Él es la solución. Él es el camino. Pero cuando tú salgas y encuentres la solución. Y encuentres el camino. Acuérdate de seguir aguantadito de aquel que te enseñó el camino. De aquel que te dio la solución. Y acuérdate de seguir tomado de su mano. Y decirle al que se te pase de frente. Tú estás en necesidad. Yo te presento al que te da la solución. Porque me la dio a mí. Y te la dará a ti también. Gloria a Dios. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Jóvenes. No que solamente ustedes van a que se den cantidad. Sino que van a ser adoradores. Yo me siento honrada en estar platicando en este lugar. Porque desde pequeña escucho el nombre de esta iglesia. Y esta iglesia se escucha por muchos lugares. Y es una iglesia que cuando uno la mira. Uno dice. Wow Señor. Que bueno tú has sido con nosotros. Como tú has bendecido. Le dice Dios que te va a dar en mí. Como tú no has puesto tu mano. En los tiempos de pobreza. Y cuando quizás nadie nos miró con esperanza. O quizás dijeron. Son unos iletrados. No tienen conocimiento. El Señor estuvo con nosotros. Y el Espíritu Santo nos dio la victoria. Yo me siento honrada de poder estar en este lugar. Pero yo les quiero decir algo. Dios quiere más de ti. Y tú sabes por qué Él te pide más. Porque Él sabe que tú le puedes dar más. Dios nunca te pide algo. Nunca. Él sabe que tú no lo puedes hacer. Dios te pide más. Dios te dice dame más. Porque tú tienes más que da. Lo que vas a escalar es de nosotros mismos. No sabemos cuánto más tenemos. Pero yo te rito en este momento. A que te levantes en el poderoso nombre de Jesús. Yo te reto. Te reto. A que tú te levantes a vivir una vida de adoración. Y que comiences a tener las experiencias con Dios como nunca antes. Basta ya de escuchar las experiencias de los demás. Comienza a tener tus propias experiencias. Basta ya de escuchar cuando mami te dice. El Señor saludó. El Señor me bendijo. Yo sentí. Yo vi. Pues qué bueno mami. Pero yo lo que no me. Yo quiero sentir. Yo quiero gritar. Yo quiero gritar. Yo quiero gritar. Esto me lo que no me ha gustado. hiciste ¿qué hay que dar? un teléfono tu alba tu estudio el facebook la moda el dinero, ¿qué hay que dar? hermano, no diga eso, yo amo a Dios sí, pero es Dios el primero pregúntate es Dios el primero es el primero es él si alguien se acerca a ti en esta hora y te dice tengo sed y la hermana estaba cantando haz chupé ¿qué tú le contestarías? le podrás decir sabes, yo tengo esa agua o tendrás que decirle déjate a donde la hermana para que comience a cantar haz chupé hola, vamos qué lindo Dios te traerá Dios te traerá aquel necesitado Dios lo va a traer claro es nuestra obligación salir y predicar pero el Espíritu Santo él convencerá de pecado pero estás preparado para que los cientos de jóvenes que todavía faltan por llegar se queden contigo adornen contigo y entiendan que tú tienes a un Dios de poder y no lo digo como para señalar o juzgar lo digo como para que entendamos que la visión de Dios para esta juventud es más grande de lo que tú estás declarando con tu boca porque a veces nosotros declaramos los números y eso es bonito y nos ponemos números que sonan lindos y eso es bueno pero tú estás entendiendo que la visión de Dios es más grande arreglada la suerte de la bestia de la madrugada en los números que tú te has puesto es arreglada la bestia de la madrugada eso es un Dios pequeño no, no Dios no es un Dios pequeño es que a veces pensamos pues ahí es donde nosotros podremos tú sabes eso es más o menos lo que yo creo pero Dios es un Dios grande Dios es un Dios poderoso Dios es un Dios poderoso así que si en esa hora tú crees y piensas es necesario que wow yo pensaba que sí yo estaba hablando del Señor pero ahora veo que todavía me falta más yo no me había dado cuenta que todavía puedo dar más de lo que estoy dando yo te invito vamos a orar no es que yo voy a poner mis manos sobre ti voy a orar y tú vas a recibir y ya vamos a orar todos juntos para que el Señor haga de nuestras vidas vidas de adoración que cuando vengan los jóvenes yo no sé si tú estás conmigo en esta misión pero yo lo estoy amando y lo estoy creyendo cuando vengan más jóvenes que van a venir por esa puerta usted está preparado no van a acoger no van a acoger a donde el presidente o donde el pastor decirle no te bendiga que van a estar aquí va un segundito mira al presidente no no tú vas a estar preparado para dar la palabra la palabra que te liberta porque contigo va a estar el Espíritu Santo de Dios así que si esa es tu visión tú quieres que tu vida sea la bendición yo te invito a que vengas aquí vas a la alta vamos a orar vamos a orarle al Señor para que tú tengas agua para que tú tengas agua que en tu pozo alguien, alguien se pare a tomar agua que en el que al lado tuyo alguien venga y toma agua y sea saciado mi alma me adora Jehová yo llegué a escuchar fíjese usted quizá no se está dando cuenta pero yo llegué a escuchar antes de llegar a este lugar allá de Cantera hay una juventud bien yo llegué a escuchar no sé si mi esposo estaba conmigo ese día pero yo llegué a escuchar cuando dijeron se está levantando una juventud tan hermosa en Cantera Dios está haciendo cosas hermosas yo llegué a escuchar pero ahora pueden ver a qué se referían esa persona porque lo que ustedes tienen en esta noche aquí es victoria ustedes quizá no lo están entendiendo pero los hermanos que quizá piensan como yo pueden decir hermano esto es una victoria esto es una victoria porque a esta hora no sé qué hora es pero hay jóvenes de tu edad que están en la calle que están en la playa que están en el pop que quizá están en el cine no tienen que estar en el cine o otra cosa estoy diciendo hay jóvenes que están por allá quizá con otros altares pero tú estás aquí que están en la calle